...del conjunto madridista. Nego sobre Besic, que ha salido sustituyendo a Drazan Petrovic. Ahí está Alexander Petrovic. Un minuto diez segundos. Nego, no entra el balón. El rebote para Paco Velasco. Atención, señoras y señores. Paco Velasco que entra. Envía a Robinson, pierde Fernando Martín. Tiene que abrir a la desesperada para Rullán. Rullán para Velasco. Vuelve otra vez la jugada. Diecisiete segundos. Emociona Raudales. Indescriptible. Robinson. Personal. Personal de Nego. Ha provocado muy bien la personal. Wayne Robinson. Y el Madrid tiene posibilidades de empatar el partido. Repetición de la jugada de Robinson. Con la quinta falta personal. Final de... No, no. La cuarta. Teníamos los números cambiados. Eran una menos a Nego. Y una más a Drazan Petrovic. 87-89. 48 segundos para el final del partido. Y está ganando el equipo yugoslavo. Dos puntos arriba. Pero oportunidad para el Real Madrid de empatar. Tiempo solicitado, creo. No sé. La verdad es que no se ha visto exactamente quién lo solicitó. Cualquiera de los dos entrenadores tiene motivos más que suficientes para pasarse más de media hora hablando con sus jugadores. Por tanto, un tiempo solicitado lógico por cualquiera de los dos. Dos lanzamientos para Wayne Robinson. Posibilidad de empatar el partido. Y todavía 48 segundos. Recordemos que en baloncesto ahora no hay empate. No existe el empate. Y en la prórroga el Real Madrid, sin tener enfrente a Drazan Petrovic, tendría a nuestro juicio más posibilidades de ganar en los cinco minutos de prórroga. Pero ahora vamos a ver. Dos lanzamientos para Wayne Robinson. Un buen lanzador de tiros libres. Pero ahora la situación es divididísima y los nervios pueden traicionarle. Adelante, Wayne Robinson. 48 segundos para el final del partido. Wayne Robinson. Se hace prácticamente el silencio en el pabilón del Madrid. No entra el primero, pero coge el rebote Fernando Bartín. Fue empujado. No se atreven ya los árbitros a indicar personal de Nasic. Pero el balón aún en poder del Real Madrid. Ha fallado Wayne Robinson. Ha tirado muy tranquilo. Pero la pelota no ha entrado claramente. No ha ido bien lanzado. Lanzamiento desde la banda de Rafa Rullán para Velasco. Rullán, Velasco otra vez. Velasco para Rullán. Pasándose la pelota, intentando buscar algún pasillo lo suficientemente ancho como para que alguien se mete y marque. Fernando Martín. No vale la canasta y personal de Fernando Martín. Personal en ataque de Fernando Martín. Quinta falta personal. Y esta puede ser la jugada clave del partido. Faltan ahora 30 segundos para que termine el partido. 30 segundos para el final del tiempo reglamentario. Fernando Martín con 19 puntos en su haber. Acaba de cometer su quinta falta personal. Se retira ya definitivamente pero el balón en poder del equipo yugoslavo y Brian Jackson que entra en pista para sustituir a Fernando Martín. Jackson también con cinco, digo con cuatro faltas personales. Quedan 30 segundos de partido y 30 segundos de posición de la pelota para el equipo yugoslavo. El Madrid intentará hacer un dos contra uno e intentar un mal pase y salir en contraataque. Lástima esa jugada que le ha anulado dos puntos a Fernando Martín. Ahí tenemos ya Kutura envió sobre Alexander Petrovic. Petrovic hacia Besic. Ahora para Kutura. Otra vez Besic. No quieren tirar. Quieren aguantar los 30 segundos de posición de pelota que les quedan. Ya que la posición va exactamente con el reloj general. Ahí está Besic. No quiere tirar el equipo yugoslavo. Quiere aguantar los 30 segundos o tener la gran oportunidad de que se encuentre un jugador completamente solo. Besic para Nasic. Cuatro segundos restan. Ahí está Alexander Petrovic botando la pelota de alegría. Y termina el partido. Han ganado. Justo. Justo termina el partido. Eran 30 segundos de posición de balón para el equipo yugoslavo. Y 30 segundos que han aguantado perfectamente la pelota hasta llegar al final de los 30 segundos con la victoria de 87 a 89. La lástima ha estado en la última jugada en la que se indicó quinta falta personal para Fernando Martín. Y cuando el Real Madrid tenía la oportunidad en los tiros libres de Wayne Robinson al menos de empatar y forzar la prórroga sin la gran estrella Drazen Petrovic. El Real Madrid tendrá que ganar fuera como ya lo hizo la semana pasada en Roma. Ahora le queda la oportunidad de ganar en Bolonia contra el Gran Arolo. Y ganar en Moscú frente al CSK. Realmente una ducha de agua fría ha caído en el pabellón. Se ha quedado todo el público mudo después de un partido tremendo de interés. Y por nuestra parte, señoras y señores espectadores, nada más. El Real Madrid ha perdido ante la Sibona de Zagreb por 87 a 89. Como siempre, gracias por su atención y desde el pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Continúa nuestra programación, señores. Dentro de unos momentos estará en sus pantallas la revista de espectáculos Fila 7. A partir de las 11.20, el Espacio Cine Club, continuando con el ciclo dedicado al director Roberto Rossellini, les ofrecerá el largometraje Alemania Año Cero, realizado en 1947. Hará la presentación del filme el realizador Tarló Lisani. Finalizaremos la emisión con un resumen informativo. Les dejamos ya con Fila 7. ¡Gracias! Podrán ver en Fila 7 Un reportaje sobre cómo se rodó la película 1984, junto con la exclusiva de la última entrevista concedida por Richard Burton. Un western de 1954. El Jardín del Diablo se convierte por méritos propios en estrella de una cartelera anodina. Pepe Barra. Un grupo en la tradición de la varieta anapolitana, que renueva por Europa las viejas glorias de este tipo de espectáculo. El tercer capítulo de nuestro informe sobre cine mexicano, que estará dedicado a los exiliados españoles. ¡Gracias! ¡Gracias! Un grupo en la tradición de la varieta anapolitana, que estará dedicado a los exiliados españoles. ¡Gracias! 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 Este es el decorado de la Plaza de la Victoria, que de hecho es el Alexandra Palace, un enorme salón de exposiciones que se incendió hace unos cuatro años. Fue la sede original de la BBC, fue también el modelo original de Orwell para el Ministerio de la Verdad, así que está muy ligado a 1984. Lo están construyendo ahora y nos permiten rodar en él durante la reconstrucción. Siempre quise rodar 1984. Cuando estudiaba cine no pensaba en otra cosa, pero nunca creí que llegaría a hacerlo. De hecho suponía, como todo el mundo, que otras personas lo estaban rodando.